Se van a malear, van a engajar, este quiere mapear Quieres rimanines y saca Vengo a estos hijos de puta, pobrecitos es que no escapa Vengo acá mejor, de otra oportunidad El mejor, denles réplica a ellos para que puedan sacar su habilidad Porque la verdad, ustedes, quedan arrasados Por este tsunami, ustedes son las casas de cartón que se han organizado Voy a seguir, voy a seguir Dejen mucho kamikaze, no sabes, no diré el tiempo Encima te frenaste, sos primero en esto, tranquilo, no revoleo Yo te rompo porque tu freestyle es mucha porquería Tengo aporte por tener aporte, sos un policía, nada más No entendés al toque, este es pinky, este es cerebro Yo lo entierro, vos serías Ruppel Stinky A ver si lo conocés, que Juan más destaque, vos yo soy 20 Porque vos que, ya tenés el flow que tengo, pero vos tu flow, sí que lo vendés Entonces no, captás como sale, con el flow el under vale Palabras salen nuevas, vas a perder que sale, que vale que para y pegar Pero vos no sabés cómo rapear, entonces te enseño A partir de la ronda, no sabes cuándo tienes que empezar Si vengo solo con el flow, vos no podés Vos fijate que tranquilo, saco el poder Cuando voy tirando la palabra, ves que no podés Tu flow muy grande como el Titanic, pero bien abajo Vos fijate que bien tranquilo, vengo con la palabra Viene en el vinilo, ve, fijate que bien tranquilo Me parece que vos no podés, voy con el flow A vos te pega y anda, chao, vos por allá, ves que nadie Puede solo con el flow, tenés, cabón Fijate que tranquilo, saco A vuelta, rap Ya, 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 ya Hola, gente, vengo con, con, con La combinación La palabra que pone, yo tengo Misión, misión, también en esto No lo tenés, rapero bien honesto La única, lo tengo El gato también, vos no podés Ves que yo voy, tranquila En mi tren, este chabón viene a rapear Ay, por Dios, por Dios, tenés Andrés y gasmas, ves que no podés No data más, un guachín Loco de España, loco de Navia, sabes que tengo la seguridad para arrancarte la cabeza, nada más, ves que tengo la fluidez. La verdad es que rabia y marea, con esa voz parece el tema de ti la fea, me guaja voy a dedicar, este aporte el torpe no va a llegar ni a segundo lugar. Así que te digo, esto viene a dedicar, pues hijo, el torpe no me puede ni escuchar. Le mando, alcanzo a tu mitad y me voy a tirarlo a este, lo voy a dejar en el suyo este, porque la verdad me da bronca, este vive cuando sueña, sueña de su que necesidad ronda. Cambio, 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 entramos en trance, ponemos balance, ponemos la frase, ponemos la locura, ponemos la clase, nosotros vamos a tener una locura, lo mío no mata lo mío, con cuadra vos tranquilo, pa. Con tu gorrita de lana y tu facha a mí no me podés tirar, vengo con el niki marcando estructura desde arriba, davi a mi pa. Marcándote clases de la verdad, de lo que podemos tirar, miramos más allá, hacemos rap en cultura, ustedes empezaron a tirarnos porque yo lo que puse es pura estructura. Date cuenta, entramos en trance y le ponemos los balances Ustedes vienen con eso de que se la dan de gantes Nunca parchearon en una comp, no lo vi jamás Vine acá a San Miguel y me los tengo que cruzar ¿Cómo vamos a hacerla? Yo soy un rapero y tengo orgullo Y yo tengo facha, eso sería problema tuyo Yo no tengo la mirada de gay Yo solamente estoy ahí con mis panas armándome un buen sensei ¿Vos entendés cómo lo haces? Esta no es la ley Porque yo te corto al medio, soy un samurai Vos querés encontrar tu estilo y no tenés Entonces te vendés cuando entra Juanma Una vez te revés, te la pones Deja de joder, Juanma te la pones Vos querés entrar, te perdés el 1, 2, 3 Juanma viene con freestyle, viene ahí que sos honesto Pero no podés ser MC si careces de argumento Se me acaba el tiempo